¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí Poncho Rex, como siempre un videito más al canal, como siempre todas las novedades del Free Fire. El día de hoy señores con novedades, ya que pues ya salió el nuevo pase, más al rato yo creo que voy a estar regalando pases ahí, así para que estén pendientes a los directos en Twitch, TikTok, Facebook o YouTube. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que trae el nuevo pase, así que vamos a reclamar esto que nos manda Garena siempre, ya por ser verificado más longevo en esto gente, pero bueno, vámonos a Pasebuya y ahí está. Vamos a ver qué nos da el nuevo pase, ahora sí reaccionar bien, porque nomás lo vi por encimita el otro día y pues como que no, hay que estar ahí, hay que estar con toda la información. Bueno, se nos desbloquean los beneficios, ya que los cuatro pasos extra, premotes, anuncios de eliminación y insignia de premium para el perfil, ahí con la carita feliz que ya trae este pase. Pero bueno, la pregunta es, ¿me voy por lista o reclamo todo de golpe? Así que vamos a obtener todo golpecito y aquí me va a aparecer. Tenemos esta parte alta de ahorita, vemos el de hombre y el de mujer ya puestos, así que vámonos directamente a las otras cosas. Tenemos de lo que más me gustó en el pase, que sería la granada. Yo creo que hay dos cosas, creo que fue lo que dije más o menos, que me gustaron más del pase, que es la granada, me gusta esa cara que sale. Ok, ahí está la granada. Vamos a ver el diseño ya puesto. Tenemos, ¿qué más, qué más, qué más? Este, el teni, el teni, bueno, si son dos o tres, este también está chido, ya que se ve imponente, se ve chidillo y trae un buen diseño. El teni, este, tenemos esta mochila que ya no viene nivel uno, nivel dos y nivel tres, gente. ¿Ya notaron eso? Bueno, al parecer Garena como que ya no quiere hacer tres diseños, dice ya no más uno, ahí está tu mochila, ¿no? Vámonos a lo que da. Tenemos la tabla, algo que no me atrae mucho, pero bueno. Tenemos el sartén, tiene sus cosas pros, el sartén. Yo creo que es de las cosas que les digo. El teni, la granada, el sartén. Por ahí vamos bien. La nueva arma M249 con rango y precisión. Ahí la damos puesta. Está chido el diseño, pero no es algo que digas tú, ¡Wow! ¿Qué tal mejor lo otro, no? Y lo otro que ustedes verían ahí que me agrada mucho es la pared. La pared de hielo está súper chida. Ahí está lo que sería la carita. Tenemos acá atrás los murciélagos. Muy genial, muy genial. Así puesta, está bien. Después, ¿qué más nos dieron? Un paracaídas. Un paracaídas con la sonrisa y los ojos. Hasta pareciera que le quieren copiar al Rubius, ¿no? Tiene algo así como que algo a lo del Rubius, ¿no? Y ahora que salió el skin del Rubius en Fortnite. Pero bueno, tenemos ahí un fondo de un impacto. La carita en el perfil. Y la camioneta. La camioneta también la veo muy simple. ¿Ustedes qué opinan? Creo que también va a venir un diseño de camioneta allá en esta agenda semanal que salió. ¿Se acuerdan? Creo que está mejor el del gatito. Aparte se ve diferente. Y esos lentes. ¿Qué pedo con esos lentes? ¿Por qué me pusiste esos lentes? No lo sé. Pero bueno, ahora hay que ver los trajes. Esto, como ya tengo todos los personajes, lo cancelamos. O a ver, vamos a seleccionar uno más para ver qué me dan. No me dan nada. Sí, me dan tickets rojos. Tal vez debería cambiarlo todo por tickets rojos. Pero bueno. Ahora sí, vamos a ver trajes de hombre y mujer ya puestos. Primero vamos a empezar con las damas. Así que vamos para acá. Vamos a inventario. Y tenemos por parte de las mujeres esta partecita de aquí. Ok. ¿Cómo la ven? Hoy. Eh, señorita. ¿Qué se anda cargando, señorita? Pero bueno. Vemos que en el ombligo ahí trae la sonrisita. Ok. Y está muy ad hoc para todas aquellas que quieran ver sepsis. Sepsis, sepsis, sepsis. Bueno, también acá le ponemos la mochila. Tenemos este. Vamos a poner lo que va ad hoc. Y la tabla, ¿no? Acá en carros tenemos que poner la camioneta. En perfil tenemos que poner los emotes. A ver. Y el de este. A ver cómo se ve. Se pusieron, ¿no? Arriba no se me ha cambiado. Ahí está. Se ha cambiado. Este y ya. Ahora. ¿Cómo se ve? Ahí está. Interesante, ¿no? Vamos a ponerle a hacer unos emotes. Ok. Vamos a ponerle a hacer unos emotes. Nomás para que vean más o menos el diseño. Ahí. Está chido. O el de. Levantame. Eh, eh. ¿Qué estás viendo, Pocho? ¿Qué estás viendo? Pues es lo que nos da garena, gente. Pues bueno. Ahora vamos a ver el de hombre. Nos vamos para acá. Y tenemos los lentes. Acuérdense que los lentes. Esa parte. Si queremos ponernos ahora el traje. Con los lentes. A ver. No. Los lentes se los quita, gente. Los lentes no se quedan, ¿verdad? A ver. Otra vez. Vamos a ver. Ah, no. Sí se quedan. Nomás que casi no se notan. Traspasan el de ese. No. Pues no. No. No está chido, güey. Hasta parecerían orejitos de gato, ¿no? Si le pones otra cosa que no se marque. Como un tapabocas, ¿no? Pero sí se ve, ¿no? Sí se ve. Algo por arriba. Así como. Eh, a ver. Se nota menos porque le sale ahí. Eh, a ver esto. No, no. La barbilla. Algo que tú digas no. Que no resalte, ¿no? Porque también tengo esto de los ojos. Le podrías poner otra cosa que no se. Para que se vea normal. Es que como este sale del de ese. Como que no queda. Pero bueno, gente. Ahí más o menos se dan una idea, ¿no? Y, eh. A ver. Vamos a verlo puesto. Ahí está. Ahí está. Pero espérate. Vamos a ponerle ahora a la chica con los lentes. Para ver cómo se ve con los lentes. A ver. ¿Salen por aquí los lentes? Porque ya te me perdieron, compadre. No está chido eso. A ver. Porque con tanto skin, Poncho, ¿cómo le haces? Ni yo sé, compadre. Más o menos me acuerdo cómo eran los lentes. Lo que no me acuerdo es de qué color eran. Este. No, gente. Creo que esto se cancela. Para encontrarlos va a ser un pedo. Era algo así, pero. Tal vez los lentes son más con la chica, ¿no? Tal vez, pero. Para acomodárselos. Vamos a ponerle cualquier otro lentes que me salgan. Mira. Ese le quedan a la chica. Algo así le queda también, mira. Le queda chido. Pero los que venían, güey. Para encontrarlos. Ya es un pedo tener tanto, gente. Ya es un pedo. A ver. Lentes estrellados. Sí. Cualquiera de esas cosas le quedan a la chica. Pero al vato no tanto. Porque el de ese le tapa, gente. El problema es encontrar esos lentes. Pues bueno. Puedo ir directamente al pase, ¿no? Y ver dónde estaban los lentes. A ver. ¿Dónde estaban los lentes? A ver. Espérate acá. Los lentes. Ahí está. Ah, es color azul, güey. Por eso no me salen. Ok. Vámonos directamente otra vez. O sea, la que está bueno abajo. Ahora sí es de golpe. Este es morado. No hay que llegar al azul. Sí, pues. Iba a estar ahí una eternidad, ¿no? Iba a estar el video. Y así iba a alargar todo una eternidad. Y aquí debería estar. Aquí están los lentes. Eh. Siguen fallándome. Mira estos como que todavía resaltan ahí. Ahí fue. No sé qué piensa Garena con esto. Pero bueno. Ahí están los lentes. Yo le pondría mejor esto. Muchos lentes. Ustedes usan estos lentes, gente. Yo en la vida. En la vida. Mejor se los quito, ¿no? Así mejor. Pero bueno, gente. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios qué piensan de los nuevos skins de hombre y mujer. De todo el nuevo pase. Acá dejaron esto igual. Y este todavía no lo saco. A ver qué día lo saco, gente. Estoy ya harto de que siempre me salga. De que no me salga, perdonen. Este. Hay que esperar los siguientes días, gente. Recuerden que regresan los criminales esta semana. Ahí les estaré trayendo video. Recuerden romper ese botón de like. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Les deseo mucho cariño. Mucho amor. Que tengan una excelente semana. Y los veo hasta el siguiente video. Ya saben que soy su amigo Puncherrex. Y siempre trayéndoles todas las novedades. Bye, bye, gente.